a ver si ahora va bien que no me pegue el lagazo porque si no me pego un tiro en youtube no lo sé no me sale el vídeo ahora en tu canal sí sí, sí, lo veo bueno, lo pongo en vez de 700 a 720 lo pongo al más bajo ¿no? no quiero tener problemas otra vez no, tío, me da mucha rabia, te lo digo en serio vale ¿has hecho lo has puesto en twitter? ¿en twitter? ahora ahora pues Yo te he rutiteado todo ya que has puesto. Si, va, estoy dentro, no me falles el perece, si no te quemo, a ver por donde van estos tíos, no, 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 espera, 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 si, va, no, pero el, el, el sixman tiene que irme, no, y ole, tiririti, tiririti, no te lo recordaré. Warcast! No! Pumpcake! Warcast! Warcast! Warcast, 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 Warcast! Jo, Jo! Jo, Jo! Jo, Jo... ¿Tú ves al Ziggs? ahora. Jo, Jo! Jo... Jo, Jo... Jo... Pero, antes tampoco se te escuchaban, si, cuando has cambiado la pantalla. A ver, habla Hola Antes, pues igual tampoco se me oía Esa era la magia Esa era la mega magia La magia del streaming Era la hiper magia Bueno Super streaming Focus 181 Suscríbete Son los mejores streaming sin audio De YouTube Que calor que hace Acabo de salir a la calle Y es insoportable Ziggs, venga Hombre, tío Tiene una tartana el ordenador A ver Voy a revisar que todo vaya bien Esa era la mega magia La magia del streaming Vale, se ve Puta madre Vale, estamos todos al cien por cien Sí, tío, pero esto tarda La optimización máxima Sí, pero... Ah, bueno, tú tienes ahí las dos pantallas, ¿no? No, tengo una Y la otra La otra está En mi pueblo Ah, o sea Al final la bajaste Sí A ver Anillo de gran Esta Basta este De cromicon ese Sí, me haré el Morellonomicon este Y... No, primero igual me hago el cáliz Que me da un 20% De enfriamiento menos O sea Los FPS me están bajando Que flipas Me han bajado Que... A mí a 60 Se me han quedado Ahora voy a 30 Ahora parece que tengo Un tope de 60 Yo voy a 31 Ahora 30, 31 37, 29 Lo mejor Claro Lo he puesto al principio Me decía No puedes ponerlo Porque me sale muy corto Sí Sí No, no me he dado cuenta, tío ¿Sabes que nos hemos cogido los mismos? ¿Qué mismos? ¿Qué antes? No ¿Aquellos? Sí Bueno Le meteremos una paliza Y Tana Así me hace gracia, tío Como anda ¿Tiene esquino algo? No Está guapo, tío Tí, totí Tí, totí Tí, totí Uy, mierda Vale, vale Vale Los animales de dos en dos Uwa 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 Es que van ahí como Los minions Los que van detrás Caminan como un poco A los retardes Sí, ¿no? Como los tres finales Parece que vayan haciendo Un movimiento de olas ¿Sabes? Sí, sí Los animales en tres En tres Uwa Uwa Toma El primero en la face Y el segundo In the face Y el tercero In the face Cuidado Porque me atacan dos minions Y yo estoy harto Mierda Ya estamos Volve a reconectarse Sí No, broma No, no Si no Es que no ha sido normal esto Vale, vale Muere, muere A ver si muere Gitano Y tanto, tío Ataque gitano Toma Vamos, vamos, vamos Podemos pegar ya un poco A la torre, tío Solo empezar Puf Para afuera Coño Vale Bien Si no Venga, hombre, tío A mí no me hace gracia ¿Sabes? Que me roben los minions Madre mía Bienvenido Sí, sí Es tarde, eh Oh my god ¿Lo que has hecho? No Si yo nos he matado Yo no se he matado Que nos ha matado Mi amigo Qué pesada eres Qué pesada eres No, no, no Ay, que me da Ay, que me da Un poquito más A la torre Yo no Que me vayan todos Minions a mí, tío Venga, tío Y pega A los insistentes Porque los maltratas A los pobres minions Sí, claro Como si tuviera un látigo Yo tengo un arco Y tú tienes una vara ¿Sabes? Que les pegas Un hostiazo Que los dejas tonto Muy bien No, no, no Es que mira que le puedo dar A dos, eh Pues a dos minions Claro que sí Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Uy, lo Te ha pillado Qué perra mala Pero bueno Me ha pillado dentro Ahora se va a cagar Duro y flojo Va, dale Los pies con la falda Le ha puesto escudo Qué perra mala Sí, sí Pero la has matado Sí, sí, sí Vigila No, no, no Le he dado agua Al grinder Los minions Los animales De dos En dos Uah Uah Ya le ponen copyright Por la canción Ya, ya La magia de YouTube Y el copyright Pues nada Voy a cantar A ver si me aprendo Una del double dash Tío Y la hago Double dash Ah, hostia Ya veis Hostia Que no la ha tirado El mega juegón Madre mía No me digas El juego más épico De la historia Hija de puta Como huye la perra Si hubieras tenido la R Te la cargabas Y tú Yo lo hubiera gitaneado No lo hubiera cargado Vuelve caminando Daren Porque es un maestro Porque no tendrá la R No tendrá la R La B La B Que es puto gratis No, la D La D D? La B es para Vuelverse a la base Sí O no Tú para irte a la base Que aprietas No, no Que yo digo que Que ha ido a la base Andando La Eka Boss Como el puto Mega Dios ¿Sabes? La Eka Boss Tío Como quien no quiere La cosa Déjalo Supongo que será nuevo O como sea Nivel 30 Para pegarle No, no creo Tío Sí, sí Hola señora Sí Hija de puta La torre Que está muerta Pues casi Uy, me ha llegado a la de eso Y flipo, eh Ni siquiera que De aquí nada Te ataca a ti ¿What? No, la hace, la hace Digo Ah Hostia Cuidado Cuidado Buena Dale, dale Remata la Buena Pensaba que te tapabas Los minions No, me tapabas La W Los minions Me he tenido Me he tenido que Pegar un disparo Yo normal ¿Qué te estás haciendo? Tú, últimas palabras Sí Bueno, primero Las grebas De Berserker Ya me estoy haciendo Las últimas palabras Yo con esta Me voy a hacer Penetración mágica Si no recuerdo Me tengo que comprar El Ria Tío Para hacerme la trinidad Que eso es Chetado No, lo siguiente Madre mía No la matas ¿Eh? Oh, sí Sí, sí, sí Pero justísimo ¿Eh? Ya, ya Uff Se me oye bien ¿No? Sí, sí, sí Me he quedado A nada Con los huevos Diritando Es que he dicho La peto Me tiro el escudo Y la peto Y así ha sido Ha sido La insensatez Pero no pasa nada Me hago botas Y no he usado botis todavía No, a ver si A ver si anda la mafia No me la compra, ¿no? No, por aquí Vale, la otra bota Después Para tener las dos Doble bota Una paga pie Ey Ey, bitches Que toñas Que meter Six Nada, nada ¿Qué? Como Vitanea Anda ¿Y tú? Si yo ni estaba Venga Venga, a mí Claro ¿Qué os he hecho yo? Soy esclavos, tío Tenéis hijos Como conejos Porque estos son Los hijos De los hijos De los hijos De los hijos ¿Cómo ocurren Esos dos? Ya, ya, ya Puta madre Cuidado Venga Hasta luego Ah, no Tengo Puedo matarla Puedo matarla No Vale, nada Me voy a tregar sola Ahí, Lux Vale, tengo las últimas Palabras Ya me tengo que hacer La sanguinaria Ahora, me lo llega y Llega y me lo roba ¿Te lo he robado? Sí No me lo aguanta ¡Dios! Se lo esparadizo Corre Corre, negro Coño, coño Que viene otro El Nunu Mierda Y lo tiro mal Y lo tiro mega mal Corre, corre Insensato Madre mía Uh, me cargo las dos Chaval Venga Vete por ahí ya Vete por ahí Vete por ahí Voy yo Me arriesgo la vida Y va este Y hace Sí, ha sido Ha sido muy gitano eso Ha sido un puto Altoataque Sí, sí, sí Sí, sí Tú lo que quieres Es dejarme sin minions Ay, sin minions Sin bichos Mala persona Dios Bueno Bueno, pues Yo ahora Dentro de nada Llego Sí, sí ¿Qué haces? ¿Por qué te quieres Teletransportar Si después te Haces No Voy a tirarme potis Si la da R Conio Conio Que tengo Q4 aquí Tienes 3 Ah no, 4 Que voy, que voy Me tira la R Dios Ayuda, ayuda, ayuda Me tira el escudo Hola Te he parado la R Sí Pero ¿Quién me ha matado? No lo sé ¿Cómo? ¿Y por qué? Pues no lo sé Ya lo miraré en el vídeo Porque no lo he visto Realmente Yo tampoco Me he dado Es perpentillo Me he dado Me he dado esto Gota de hechicero Y ahora me voy a hacer El Sef ¿Por qué no? Otro de reducción De enfriamiento Para irme un rato Venga Llévame Para ahí Para ahí, ¿sabes? La Lux Te tira la R No No Ya verá ¿No la tienes tú? Eh, todavía no Joder Me han hecho ataque Mega sorpresa Estoy aquí Estoy aquí ¿Le doy a la Lux? Uh, no sé ni cómo Me la he cargado La verdad Venga, hombre Tío ¿Por qué matas a mi hermana? No sé Era una gigaputa Como la tuya, ¿no? La mía también Era una gigaputa Tira otra poción ¿De fuerza? ¿O de invisibilidad? No De vida Regeneración, ¿no? Sí Vigila que tiene la R Esta gigaputa La tenga Dios Que no me lo cuenta Aquí Bichejo Del mal A la torre Al ataque Otra vez La pesada Ahora sí que nos puede tirar la R Tranquilamente Como quien no quiere la cosa Dios, ¿pero qué tenemos ahí? ¿Qué coño yo hago? Venga Madre mía ¿Me ha dejado el pie eso? A ver, pío Ya Morillo Y ahora vale Este sombrerito Moro Morerito Hostia Ruye, ruye Ruye La huida de mecánico Que se me pone que ahora si deseo apagar la tele ¿Sabes? No sé cómo he reoído Yo sí, lo he visto Con mi serena Con tu Con mi propia Aja Aja Hola vecino Dele a la wey esa Venga hombre tío Haya de De quitármelos De tirar la R No, 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 no Te está esperando aquí una Joder Y para que vuelve O sea esa es la pregunta Ok dice no tengo ganas de vivir Ya, ya, pero tal cual Ojo Hostias Albita Albita de la buena Le he esquivado No me lo creo No me lo creo No tengo más De esto para tirarte No tenía nada para ayudarte No sé Se van a cagar en la mierda No te que No, no yo Ahí viene agonizando Aquí arriba Ya Están ahí Están ahí A final de Aquí Pin, 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 pin Que te mete con esa maza de hielo Y te deja tonto, ¿eh? Si me deja a ti es chico Y vuelve Es que es tonto, tío Vale No esperes a los compañeros, ¿eh? No, ¿no? No le falta Porque vengo yo Y te los quito todos Otra vez el pesado este Pero si no No estabas arriba, tú Hijo puta Ya Me cago en todo, tío ¿Has tirado la R? No Oh, como la he esquivado, chaval Es maga Uy, no, no, no Que me congela Tiro el escudo Imparable ¿Podemos? Tiro el escudo Oh No te han sacado vida al final ¿Dónde lo tiras tú? No, por si venía para aquí Va a venir Lo está esperando Lo está esperando Lo está esperando Lo está esperando los niños Que no nos hacen nada Ahora tendría que ser este Madre mía ¿Qué me han hecho aquí? ¿Han hecho? Vale Vale Te la meto, te la meto Me mata Fíjate, puta Ahí Poma ¿Qué más me puedo comprar, tío? Y ya no sé qué más Uy, no, 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 no No sé dónde me he metido No sé dónde me he metido En la mugredad Sí Aparte de eso Sí No, 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 no Tengo F, tengo F No, Pringox Sí, sí, sí Madre mía Vale Hostia, está la hijaputa esta Y gasto el Gasto el flash porque sí Sí, ¿no? Sí, señor Que voy, que voy, eh Y me queda hacer una penta Bueno, si no hay penta Pues no hay penta Oh, qué bueno Voy y mato a la última No, dice No El fix pone No ¿Por qué? No te reporto porque Madre A ti, eh A mí me va a reportar, güey Claro 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 Que no, se siente así ¿En serio? Me has asustado un poco Otro Es que no tienes abierto Cuando has cambiado la pantalla A ver, habla Hola Antes, pues igual tampoco se me oía Esa era la magia Esa era la mega magia La magia del streaming Era la, era la hiper magia Bueno Super streaming No Super streaming Focus 181 Suscríbete Son los mejores streaming sin audio De YouTube Oh, qué calor que hace Acabo de salir a la calle Y es insoportable Zix Venga, hombre Tío Tiene una tartana De ordenador A ver Voy a revisar Que todo vaya bien Esa era La mega magia La magia del streaming Vale Se ve Puta madre A ver A ver si ahora va bien Tío Que no me pegue el lagazo Porque si no Me pego un tiro ¿No? ¿En YouTube? No lo sé No No me sale El vídeo Ahora En tu canal Sí Ahora Yo te he roteoteado Todavía que has puesto Sí Va Estoy dentro No me falles el PLC Si no te quemo A ver por dónde van estos Tío Pongo Wot otra vez No, no Espera 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 Sí Sí No, pero El El Tiene que Inmigo Sí 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 Lo veo Bueno Lo pongo En vez de 700 A 720 Lo pongo Al más bajo ¿No? No quiero tener Problemas otra vez No, tío Me ha dado mucha rabia Te lo digo en serio Vale ¿Has hecho? ¿Lo has puesto en Twitter? ¿En Twitter? ¿En Twitter? Y ole Te lo recordaré Warcast 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 ¿Tú ves al CIGS? Ahora Sí Antes tampoco se te escucha vos Sí ¿Tú ves al CIGS? ¿Tú ves al CIG15? Más información ¿Tú ves al CIGGodForce your own